Tranquilos Tranquilos Mierda de... Que guarro, colega Lo ha dio a 100 magias el cabrón Me mata más runes Este que los vigilantes Es increíble, tío Mufasa, va Tranquilos, viernes It's Friday then It's Saturday Sunday What? It's complimentary It's Friday It's Friday Hey Hey alles and Freire 不 Freire ¡Gracias! ¡Uf! ¡Uf! ¡Mofasa! ¡Espectacular! ¡Me cago en la puta ya! ¿Te han dado hit? ¡Si! Mi Nemesis El Soul Warrior ¡Qué asco le tengo! ¡Dios! Es que literalmente Me mata más runes que los Vigilantes ese tío Buscarlo su casa, tiene una cuanta cosita ¡Te vas a cagar! ¿De dónde vives, hijo de puta? ¿Qué hora es? A las 5 voy a por un tesito Y os dejo con La nueva recopilación de clips Que sé que estáis hypeados New recopilación of clips ¡Vamos! 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 Los primos del azúcar es... Es un ser puro El sugar no puede mancillarse Peleándose con nadie ¡Vamos! 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 Lil sugar no trapero de moda Es un buen hombre de trapero, ¿eh? Lil sugar ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo mirar para abajo? ¿Hola? ¿Por qué no mirar para abajo el personaje? ¿Qué? ¡Está bugueado! ¡El F8! ¡Cágate! ¡Dios mío! ¡De verdad! ¡Es que con el...! ¡Joder, macho! ¡Bumes, eh! Demasiado ya esto. Voy a aguantar más allá esta presión, ¿eh? Por favor, ¿podéis yo la dame por el culo? Gracias. Cyber Hollow. Juego más, ¿eh? Este juego, cuando tocas cualquier cosa, sería la de Dios. Furia de España. ¡Viva el Betis! Bueno, eso es tu opinión. ¡Viva! ¡Pan que pierda! ¿Para qué le pongo esto? Pues, total, si me dan reseteo. Pero bueno, Nacho. 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 ¡NACHO! ¡NACHO! Pero bueno, Nacho. Muchas gracias por ese pedazo de raid. ¿Qué tal? ¡Viva el Sevilla! Bueno, eso es tu opinión. ¡Viva el Sevilla! ¡Viva el Sevilla! ¡Viva el Sevilla! No sé qué. ¿Qué tal? ¡Esa pedazo de raid! ¡Viva el Sevilla! ¿Qué hace con esa camiseta? Hombre, me voy a meter una del Sevilla, como comprenderás. El equipo del pueblo. El Betis. Un equipo humilde. ¡Va a funcionar el comando! ¡Ponlo con G! ¡Miguel! Un equipo del pueblo. Un equipo... Un equipo muy... You know what I mean. Talk shows and podcasts. ¿De qué estabais hablando? A ver. Pues nada, yo soy Rada. Y me dedico a hacer no-hit runs. Tengo de Sekiro un cojón y medio y parte del otro. Y ahora estoy con Hollow Knight y con Dark Souls 2, un poquito. Y ese soy yo, así a grandes rasgos. ¿Es esto el mejor no-hitter de Sekiro de la vida? No, el mejor no-hitter de Sekiro es Spiral. Y el mejor no-hitter español también es Spiral. ¿Y de qué hablabais en el podcast? A ver, que yo me entere. ¿Lo que es mi puto padre? No, no. Yo no paso pensión, ¿eh? No me casquetéis hijos que no tengo, ¿eh? Ese no lo conozco, por tanto, no es el mejor. Factores. Bueno. Es tu opinión. Perdona que estoy todo el día ahora con lo de esta es tu opinión, pero se me ha metido el puto meme en la cabeza. No se me quita. Y nada, yo que sé, contadme a qué os dedicáis. Que habéis llegado. Esa raíz de asa. Os digo, tíos. ¿Cómo está usted? No es tu opinión. Que sea tu opinión es tu opinión también. Ojo, el asum no ha salido. ¡No puede ser! Digo, tío, espérate un poco. Saldrá en el chat seguramente. Dentro de poco te saldrá como para compartir seguramente. Igualmente, gracias por adelantado. Bello ser. ¿Cómo llevas el niño y eso? Es que por la mañana últimamente no me voy a pasar por ningún lado, tío. Como tú estres me hace mañana, es que no puedo hacer nada, tío. O sea, no puedo pasarme. A ver si te pillo una mañana de estas que tenga medio libre. Ajá. F5 si no sale. Ojo, eh. Estoy harta del maldito Hollow. Pues yo estoy harta del Soul Warrior que me ha matado a Trarun otra vez. ¿Qué te parece, Marta? ¿Qué te parece a ti? Con las mierdas de fantasmas y las mierdas de RNG de mierda que da ese cabrón. No, 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 no. Me voy a ir a Panteón 5 y me quiero morir. Normal. Normal que me quieras morir. Para no querer. ¡Woohoo! ¡Woohoo! No, 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 no. ¿Mañana habrá no quince de Shilson? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Permaban. No es karate, coño. Es Brazilian Jujitsu. Los Simpsons quitan run Increíble Era un juegazo ese Era un juegazo Era un tremendo juegarro Una Simpsons seguro que no te quitan vida Seguro Mucha PS2 chipeada Demasiadas Mejor juego de PS2 De largo Vale, Nacho, muchas gracias Gracias por ese pedazo de Ultra Raid Me he agradecido No sé cómo has llegado Hasta aquí Pero yo te lo agradezco Te han recomendado Bueno, bueno Gente más maravillosa Hay por ahí Que me recomiendan A ver Uno, dos Gracias Joder, de verdad Como estoy hoy, de verdad Estoy cero fino A verlas Uy, qué mazo Esta camiseta es igual de la época de Alfonso No, hombre, esta camiseta es de Te lo digo ahora Esta camiseta es de 2013 Alfonso ya estaba muerto Debut de Joaquín No flipéis Que es 2013 Pasa que hubo una versión Con los cuellos estos Así un poco Old Old classic Definid Pero por favor Pero que tenéis todo ¿10 años o qué? Por favor Emaná 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 sí que puede ser Que estuviera ahí Ahí, para arriba Que le cantaban Que no, no, farte Emaná Que no, que no Como le gusta a un sevillano La wasa Y hace canciones para todo Emaná aún estaba No, Emaná no estaba Porque yo Emaná Lo vi el año de antes O dos años antes En el Nastic de Tarragona Jugando Que fui a ver Fui a ver un Betis Nastic de Tarragona Que estaba el Betis en segunda Y estaba Emaná En el Nastic Oye, ¿qué cojones estoy haciendo? ¿Dónde está el sendero verde, coño? Ah, ahí Betis igual Mejores cánticos de fútbol Bueno, los del Cadiz Cuidado, eh Cadiz Fuf Uno, dos, tres No sé qué Venga Furia Furia Loco La cabeza La plaza del barrio Edmilson Edmilson Si a mí se no ha jugado En el Betis En su vida Y sietecito Con los clips Ay, que son las cinco Vale, cuando mate a Hornet Vale Mato a Hornet Albo de esta zona Y ya está Furia Ya no ha matado a Hornet Hornet sigue viva Pero bueno Carlos Pamplin Pero bueno GG para Carlos Pamplin Por favor Ay, ¿qué hago? ¿Has visto el video de Paulao? Pidiendo El cambio Después de la licencia Contral Seguidamente Metes un buen En propia puerta No sé quién es Paulao Pero vaya drama, ¿no? ¿Quién es Paulao? No, no conozco Paulao F por el logo de la esquinita Me cago Como que F Está ahí, bien, hombre F por de rada No, está bien ahí En la esquinita Hombre, y abajo He puesto un panel también, ¿eh? Abajo hay un panelazo, ¿eh? Un poco sale el panel, ¿eh? ¡Hostias! ¡Hostias! Madre, que parió El tonto este ¡Adiós! Venga Me tengo que pidar Que tengo que hacer un trabajo Y tal Venga, Miguel Muchas gracias por pasarte Guapetón Vaya bien el trabajo Venga de caña Ahí a tope Vale, es Esto es por arriba Por aquí Para el igual No sé qué Pampling se admite En su creencia de artista Cuidado, ¿eh? Tenéis que hacer Carlos, si estás por ahí Yo es que realmente Tampoco sé cómo funciona Pampling Si lo hacéis vosotros directamente O lo hace gente Pero Para la gente del no hit Que somos unos pocos Y cada día crece más esto Hay que hacer camisetas De juegos de From O incluso De temática no hit Y la gente compraría Te digo yo que compraría A expuertas Cosas La gente va loca Va loca, va loca Va loca con esto Va loca Ah No me encuentro para novedades Me caso que hay mucha gente Que Dark Souls y tal Solo hay de Solo hay una de Soler Que yo haya visto Pero Si hicierais de Hollow Knight Y de Más juegos de From Y tal Así chulas La gente compra, ¿eh? Que la gente está muy loca La gente va a fuego Creo que ha unido mi Laura, ¿verdad? O lo he visto yo mal Dale caña Gracias Es mi Laura Ahí está Mi Laura bella Estaba en un momento ahí Que no podía mirar Preciso camiseta Lo sé ¿Qué tal, corredor? ¿Cómo está usted? Pues estamos bien Aquí de viernes Puta madre, ¿no? No sé qué No, 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 no Voy de para allá De para allá, cabrón Ahí está ¿Qué puto eres? Me cago en la madre que te parió Ahí está ¡Ah! Vale Vale Vamos a llevar la run PB3 ¡Hostias! ¡Uf! ¡Uf, uf, uf! Se me ha desmadrado un poquito este ¿Eh? ¡El trancas por el follow! ¡Bienvenido! Tiririri Vale Innocence Innocence Adiós La run incluye sendero No, no, no La run es en hypersend Que significa hacerlo con lo justo Vamos a hacer el juego con lo justo Sin que te toquen Seguido a flotear Y lo siento Ya ustedes me perdonarán Pero No hace falta rescatarlo Y es pérdida de tiempo En realidad sí que lo he salvado Lo he soltado Bueno, lo dejo otra vez con eso vivo No, no lo he salvado Puto mosquito Y esta comisita del Atlético Nacional Te gusta ¿Has visto? Atlético Nacional de Sevilla Es el equipo Droshikalimo Droshikalimo Ajá ¿Pero por qué eres tan hija de la grandísima puta? ¿Puta? Esa es palangana Es verdad Es la bestia de Sevilla No, no puede ser No he visto ni quién ha sido Perdón Que esto es un poquito tenso Joder Qué pesa ir hasta con los saltos Casa Nagoshi Gracias por ese pedazo de pra Y muchas gracias Dos meses ya Muchas gracias Bello ser Estas palangana Es verdad Este es el mando del Sillson Así es Bueno, chavales Voy a por un tecito, ¿vale? Y os voy a dejar Con el nuevo recopilatorio de Eclipse Eso es canela Eso es canela Eso es papaya de Celaya Voy a dejar esto puesto Y voy a por un tecito Y hacer un pipi Rápido Para ser exacto Es la woman No, pero es que es el meme Mangua Porque una amiga nuestra Cuando jugó De Betis Claro Es el meme Tengo una recompensa del canal Que cuando alguien la tira Al día siguiente Tengo que venir del Betis Es una larga historia Carlos Pampling Pero Básicamente Que participe en un torneo Súper grande de No Hit Y Y que den BP vestido del Betis Y entonces ya es Ya se creó un lore Tremendísimo Alrededor de todo esto No somos dos Carlos es del Betis Increíble, Carlos Tío Increíble de Carlos Un video de Paulao Que es un meme del Betis Y nos reímos Pero Paulao Ah, ya se quien es Paulao No, no, no Voy a poner El video definitivo América de Cali De Sevilla Bueno, os dejo con el tal ¿Vale? Decidme si se escucha Vaya día Que día llevamos Qué día Qué día Qué día Qué día Qué día Qué día eeeh RADAR no se quiere el final de la run ah ah por que no va el bot ay 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 son todos desgracias no te digo y eso cállate ya viejo de los huevos joder me creía que venía uno esto que es a ver hola hola parezco la duquesa de alba hola eva como estas todo bien soy la duquesa de alba me encantaría algún día que jugases a sekiro eva me haría mucha ilusión de verdad no no tomate tomate mi concha tu madre tomate mi concha tu madre tomate que pasa en teoría pasas corriendo hacia adelante pero es que siempre me doy con algo y me caigo y me mato ay ay no no me curé no me curé no me curé no me curé no 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 me curé no me curé creía que estaba curado en este set no 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 que me han robado que me han robado Que me han robado Que me han robado, tío ¿Qué coño es eso? Vale, esa Te voy a Arrancar El chocho Lo unbocao Tiroloro Tirolori Que viene el pollo otra vez, eh Tío, ya me ha pasado dos veces esta mierda, eh Uf Ay, coño Es que me da miedo, eh, te lo juro Ay, ay, ay Que me ha adelantado, tú Se ha rayado, ¿qué? Ay, qué poderío tengo en el coño metido Soy como la pantoja La polla que veo, polla que se me antoja Estaba probablemente ante mi mejor obra Vaya día, 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 ¡Gracias! ¡BOOM! 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 ¡BRUTAL! ¡Es el té de cocaína! ¡BOOM! ¡BOOM! Te dejo lo que yo, como siempre... ¡Muchas gracias, Andrea Bella! ¡Por ese lurkeyto! ¡Me anunas de los comufasa, hombre! ¡Mufasa es muy grande! ¡A ver! ¡Uh! ¡Furia! 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 Un poco de polvo de blanco en la nariz... Bueno, porque no gustan ni fartiza, que pasa... Por ejemplo, japonés... De formación profesional de Sekiro. ¡FURIA! ¡FURIA! ¡Sekiro! Aprende a Hyaku a imitar a Aishin. ¡Randotu! ¡Incluso! ¡Sekiro! Así se imita. Me acabo de morir. ¡Uf! Pues no. ¡MAYO EVA YABURERU! Así se imita a Aishin. ¡MAYO EVA YABURERU! ¡Persekiro! ¿Sekiro se ha levantado? No. Hyaku sobre las 5... Sí, ya mismo. Tienes al caer ya. ¡HAYO! ¿Qué haces por el follow? ¡Soft! ¡Ikaro también! ¡Pi pi 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 pi! ¡No sé qué! ¡Nanana! ¡My friend du Pedro! ¡My friend du Pedro! ¡Vamos! ¡Gracias por el follow! ¡Milcar! ¡Milcar Junior! ¡Bienvenido! Espero que usted disfrute de este contenido. ¡Lamentable! ¡Pam! ¡Bien! ¡Pam! Tim Pam Tim Pam Gran contenido audiovisual de jugación A menudo nojiteada A menudo nojiteada Uff, te moriste Uff, te moriste Puto Eh, hola Gracias Ay, no tengo la garra, yo usando la garra Aquí está la garra Hemos visto el momento del follow original Eso es historia de este canal Eso fue Silvia echándome el Wu Ahí en ese momento Nao 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 Gracias por el follow Bienvenido Bienvenido Por cierto, los paneles del Discord deberían estar ya actualizados, ¿vale? Que allí los actualice Deberían funcionar todos Ehm Y eso, quien no me siga en Twitter y tal, pues ahí tengo el Twitter También en Como si ponía exclamación red y eso sale Es por ahí por donde aviso de todo lo que hago, básicamente Gracias Laura Bella Buen intento, lo he intentado, eh Tiene que valorarse, eh Como un esfuerzo Tim Pam, pum Vámonos Tiene Tutos en Youtube también De Sekira Deja de fumar Deja de fumar Deja de fumar, a donde vas, gracias Mi madre está haciendo torrijas Tu madre, eh Creo que vive En un bucle Donde siempre es Jueves Santo Igual alguien debería avisarla Que el Jueves Santo ya ha pasado Siéntala en el sofá, mira a los ojos y dile Mamá, ya no es Jueves Santo Un saludo Gracias Jesús por las vacaciones Así es Viese por saltar por arriba, pero No sé, me da cosilla Vamos ahí Embrace torricas fuera de Semana Santa No, pero hay una ley que lo prohíbe La Constitución pone que no se puede comer torrijas Después de Semana Santa Lo pone ahí Yo no me lo estoy inventando Lo pone en la Constitución A ver, ¿dónde estoy? Vale ¡Oh! Pfff, bastante lamentable eso, eh Gracias y adiós ¿Después lo harás sin magia es el no-hit? No ¿Por qué quedarme calvo tan joven? ¿Por qué quedarme calvo como Gabriel tan joven? Mira Gabriel sin pelo ¿Qué te crees que es pelo lo que tiene Gabriel? No, no, no Una puta peluca Bueno Bueno RANJOS TENJA RANJOS TENJA RANJOS TENJA Venga RANJOS TENJA Mira que té me estoy bebiendo, eh Upsic Este té del Mercadona es Es la canela, eh Más es totalmente healthy, eh Más es totalmente healthy, eh Más es totalmente healthy, eh Buah, que está brutal, eh Uff Tengo un toque tostadito, que está, uff Yo vivía solo, no por desgracia No, no Vivo con mi hermano y mi madre No, mentira, cojones Mi hermano no vivo aquí ya Con mi madre En un castillo No No Hola mamma Está complicado en Ibiza Inveneciarse, la verdad Está el tema un poco caro En un castillo Vivo con tu madre Vivo con tu madre En un castillo Me encanta esta versión mariachi de esta canción Ayayay Ándale pues No mames Linky salva a la princesa Zelda De chingón de Ganondorf Estoy bien chingón ese culiao Ese cabrón Hola En todos lados también vivo con madre Es que Ibiza, tío Es una ruina Para irse a vivir solo Es que no se puede Es imposible Ni solo ni acompañado Vaya es una ruina Tenemos la suerte de que Como nuestros padres Pudieron comprarse algo en su día Pues tenemos la suerte De tener una casa aquí Si no Si mi madre no tuviera una casa en propiedad Estás tú que podríamos mantenernos en Ibiza Es imposible, tío O sea, a nivel de alquiler es Demencial Infronterizo Ay, me están llamando ¿De Alicante? ¿Esto quién será? Ahora lo digo Unicef Unicef ¿No te imaginas? ¿No te imaginas? Al loro No estamos tan mal ¡Vodafone de Alicante todo el rato! No es para bloquear teléfonos Yo también los bloqueo Pero tiene muchos teléfonos Claro, el Vodafone tiene sentido, tiene muchos teléfonos ¿Qué decís? ¿Habéis dicho algo? No sé qué... Regulación de alquileres, eliminación de pisos turísticos Suerte No da demasiada pasta eso Para que lo regulen Alicante, igual que ahora dicho más, pero bueno, Paco, por favor Chewuling Que soy de Alicante Hostia, y hubo una movida muy gorda con la alcaldesa, eh La que se lió, ijin Sería una gordísima, ¿no? Con la alcaldesa de Alicante Con todo, era una fiesta de Alicante Alicante, buena corrupción allí, eh, Gastán Entre el Ayuntamiento y el Hércules Fua, aquí no sé quién es más mafioso de ahí, eh El Ayuntamiento o el Hércules Bueno, afuera hay muchos teléfonos Así como en la casa del pobre Rade Hay muchos condones tamaños de xx Eh, no, la verdad No tengo pitos ya No he contado esta historia Pero mi pito Fue cortado y se lo envía a Silvia Y lo tiene en su nevera Uff, me gusta ese movimiento, eh Time for mall Aumentó la oferta de pisos Pues en Ibiza no En Ibiza no han bajado ni un puto euro los pisos Fuente mazo este, eh No, Tarracotor No está usted ¿Cómo estás? ¿Bello? A dormir Maestro del Hollow No, no, maestro nada Aquí todavía como demasiado Lesval, pues bien, aquí De runcitas, ahí sale algo Bueno, frames, increíbles ¡Es viernes! ¡Es viernes! Estás mirando el juego, ¿verdad? ¡Es viernes! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Mufasa la verdad es que es un tipo de héroe, eh ¡Eh! ¿Qué pasa, cabrón? ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Viva Arbetti! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Arbetti, man! ¡Qué pierda! ¡Muchas gracias por ese pedazo de sub! ¡Oler, Betty! ¡I wish I'm forever! ¡Pedazo de sub! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estás? Vale, que toca ahora vender y nos vamos Y a la mosca... ¡Ah, no! A la mosca primero ¿Qué ves por el follow, Beleta? ¡Welcome! ¡Viva Don Manuel! ¡No! No te equivoques, eh O sea, hombre, se lo trajo ruina al Betis Luego, un poco de dinero, ¿no? Bueno, no, hombre, tampoco... Cada sub no podemos saltar con el dinero Cada cuatro o cinco subs, sí Si no, al final vamos a quemar el meme Y no queremos eso ¡Dios santo! ¡Gracias, Jesús! ¡Estoy muy bético! ¡Me mira arriba, Sordi! ¡Me pago, hombre! ¡Me pago! ¡Le gusta el tema, eh! ¿Por qué? Perdón, soy imbécil Digo, ¿por qué no me va el dash? Porque no lo tengo Pero bueno, Hop, bello ¿Cómo estás, D? Pues muy bien, D, la verdad Ojalá sea la mosca esta, eh Es mi sueño Mira la trompilla, eh No hace gracia la trompita, eh ¿De dónde eres? Yo de Ibiza Ahora mi familia es sevillana toda La trompita, eh Me hace mucha gracia la trompita, eh ¿De dónde viene...? Ahora mi familia, que es sevillana Aparte de mi tío y mis primos Que son béticos Lo más gracioso es que mi padre es del Sevilla Vaya, te salió otro tío Pasa que como mis primos eran del Betis ¡Ah, lo siento! ¿Dónde está el PB? En tres Yo entrego a ustedes un Betis libre Limpio En primera De ustedes ¡Viva el Betis! Con el ruido de la opera El siloto ilumino ¡Oh! 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 Eh... Con según qué skin sí que pasa Con esta no pasa No suele pasar Con otra sí Vale, temazo Del mejor juego de la Switch Este que viene ahora, eh El que se está escuchando Ahora mismo Si no habéis jugado a Xenoblade Chronicles 2 Estáis tardando Si tiene Switch El puto mejor juego de la Switch Que en día lo contrario Miente como un bellaco Yo tengo que me dejar con un amigo Pues... Eh... Me pongo triste Me pongo triste Tengo en cuenta Sigue, por favor Que es demasiado bueno Y el DLC también es buenísimo Pero me quema el modo de combate Pero por qué... Por favor, parad Me estáis haciendo daño Yo paso de las espadas con tetas Vale, sí Sí, vale Pero que el juego está muy bien De verdad os lo digo Para mí es el mejor de la Switch ¿Ha jugado Dragon Quest? Al 11, sí Bueno, ha jugado varios Sí, sí Pero que... O sea, el lore es muy bonito De los juegos Es una historia muy bonita Xenoblade Chronicle es 2 Está guapardo ¿A que sí? Joder De verdad Si no lo estoy diciendo ¿Estoy diciendo en serio? Un juegazo Eh... España Vamos, vale Está corrando de dónde tenía que ir Xenoblade X de Wii U También es muy bueno Y el 1 también El remaster está súper chulo El de que hicieron para la Switch Está muy, muy bien El remaster para la Switch Del 1 Me lo gocé Bastante Yo creo que en realidad Yo siempre he jugado Siempre he sido muy jugador De JRPGs Realmente menos Bueno, desde que conozco a Front menos Pero siempre me han encantado Los JRPGs Son muy fans ¿No qué? Sí Uh... 269 Geos 69 69 69 Al de Wii Al 1 será, ¿no? No Melia está up Así es Pues siempre pasa en los JRPGs Que hay un personaje roto Al cual dopas, subes Y se comete una máquina de destrucción masiva 69 Mira a Francisco, eh Joder Francisco, si no me Si no me banearan O sea, no me banearan Si no tuviese copyright La canción de Paco, Paco, Paco Que mi Paco La pondría cada vez que llegases O que llegara mi Paco O sea, mi Paco Gripe O Francisco el Paco Que también suele estar por aquí Del Urqueillo Cabrón ¿Vale? ¿Vale? Ops La acabo de liar Uf, uf Uf, uf Vale, vale Estábamos mal Pero ahora estamos bien Putas ¿Qué tal Rodaco? Buenas tardes Bueno, un reset en un lugar Donde te suelen matar runes Y ahora está la segunda run Que a ver hasta donde llego ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Orafla! ¿Qué haces por el follow? ¡Estoy bajona! ¡No, no! ¡Franny, no! ¡No, no! ¡Franny, no! Mufasa You know we finally here, right? ¿Qué? ¿It's Friday then It's Friday, Sunday What? ¡It's Friday then It's Friday Sunday What? It's Friday I'm from Pico, Ale I'm from Pico, Ale Hey, hey Hey, hey Go, go 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 Vamos para Cotete. Es por el pueblo de Fernanduco. A loco, Mufasa. ¡Adiós! Bien, Laura. Ayer cuando pusiste lo de Songwan, se me saltaron las lágrimas. O sea, de verdad. A mí eso me emociona que flipas. Y lo veo cada mucho para emocionarme. Por cierto. ¿Habéis visto que van a reponer El Señor de los Anillos en 4K en los cines? Del 30 de abril a no sé qué de mayo. ¿Sabéis que estoy...? ¡Dios! ¡Como estoy después de esa noticia! Un momento que aquí me da un ictus. Uf, me da miedo esto, eh. Un poco, la verdad. ¡Vamos! 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 Blackboard a 60 FPS. ¡Asumidlo de una puta vez! ¡Tres años con la misma p***! ¡Vamos! ¡Tres años con la misma p***. ¡Blasboard sale en PC! Las bolas de 60 FPS No salen y va a salir No entendéis que no va a salir Es una artística Eso dicen, ¿no? Para escudarse Cabrones Vale, ¿dónde estamos? Vale Siente Gracias 30 FPS en mecánica, claro Ah, me da miedo este tío ¿Esto es tu opinión? Bueno Es mi opinión o tu opinión también Esa es tu opinión, mi opinión Sí, se puede hacer un jailbreak Pero dicen que hay veces que se raya un poco el juego ¿Puedo tirar el micro nuevo? Pues el lunes, hoy me ha llegado la interfaz Y un cable Y el lunes me llega, supongo que el lunes me llegará el micro Señor, gracias Eso de primero Silson, Blackboard, PC o Elden Ring O Half-Life 3 Eutanasia Me ganaste vivir Silson, yo creo que también va a ser el primero Silson Yo creo que Silson tiene que estar ya rematado O sea, ya No sé Lo que enseñaron en su día Estaba demasiado avanzado No sé, me parecía como que estaba demasiado avanzado ¿Portal? Hostia, el portal Cuidado Cuidado Ok 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 Batese La idea que sacaron hace 6.000 años fue Si, el juego de trailer del Simpsons fue super chulo Fue como, ay dios mio Hornet, oh Maravillosa Un tema de Sekiro este Este es el tema de Isshin Esta todo mentira, no, 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 no Corra Esta todo mentira, todo falso, no No, 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 no No, la 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 ¡Qué mazo! ¡Oh! ¡Qué putos, ¿no? ¡Cabrones! No puedo caer ahí, ¿eh? Sin que pase una desgracia. ¡Hostia, qué mal puestos están los hijos de puta! Vale, ahora veo el hueco. A ver, veo el hueco, veo el hueco, veo el hueco. Vale. ¿Vio usted el Resident Evil 4 ahora en VR? No. Lo vais a matar, pero... Solo he jugado al Resident Evil 7. Sí, al 7. Y no me lo he pasado. Pero el 8 me llama por la temática. O sea, me gusta mucho la ambientación del 8. ¿Cuántos hits en el PB? 3. No tengo que ir a ningún Resident Evil. Yo es que nunca han sido mi tipo de juego. O sea, lo respeto. Supongo que en el género es la hostia, pero a mí no. Ese tipo de juego no me suelen llamar. O sea, que la ambientación me guste muchísimo. ¡Ajá! 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 El terror me da miedo. Tiene sentido. Yo he jugado a Revelations 2 y ya está. Tiene que decir que es un juegazo que diga lo contrario. A piñas. No, caca. Yo el Outlast 2... O sea, a mí me dan mucho miedo los juegos de miedo. El Outlast 2... Uf, qué mal lo pasé. El 2 no, perdón. El 1. El 2 no me dio miedo. De hecho, lo dejé porque me aburría. El 2. El 1. El 1 me cagué vivo, ¿eh? Qué juego más de miedo, ¿eh? Las 1, ¿eh? Sí, sí. Uh, 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 qué mal rato. Viva el Betty. ¡Viva! Y dan tus besos. El Betty sí tus besos. Es lo importante, las pachetes. ¿Cómo llevas el... El de ese 3, Kari? ¿Cómo está el PB? Aquí ya está. Está vendido. Vamos, chavales. Volvemos al lugar del crimen. Yo con el Lula Lula lo chorreé de mierda. Yo igual. Es que miedo de juego, hijo de puta, ¿eh? Uf, mal rato pasé. PB3. Igual no contar hits. Distant en DSA. Bueno, está calentita. Está calentita, está calentita. Quien te dio, supongo que... DSA, obviamente. Y Cinder, ¿no? Esas alturas son las que suelen dar, ¿no? DSA, armadura asesina de dragones. El que está en un... Una especie de... Puente con una fuente en medio. Y hay como una especie de mariposas, dragones raros... Que te escupen mal bondigas. Ahí. El área de cambio de fase que me confié. ¡Ah! O sea, fue un... El amante de Orstein, así es. Orstein es el mercadillo. Bueno, le ha estado bastante mal mamado, ¿eh? Está como con esteroides. Bueno, pero ya tiene calentita, Pachete. O sea, ya es cuestión de... Pues eso, de grindearla y... Acabará saliendo. Lo que pasa es que, claro, cuando llegas a esa fase ya... Es más mental que otra cosa. Eh... Vamos. Si me muero o no, me muero yo, tal cual. Furia de los caídos. ¡Uf! ¡Uf! ¿Eso no cuenta como hit? No, porque ha avisado. Es para activarme lo que es la furia de los caídos. Para hacerme daño. O uno de vida. Si lo avisas, no. En plan, hago esto para hacer esto. Bueno, chavales... Eh... A mí la del Rubius. La verdad es que no me lo han dicho en la puta vida. Pues sí, ¿qué cojones? Me lo dijo una vez María. Vale. Bueno, voy a volver a morir aquí. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Uf, hijo de la grandísima! ¡Puta, güey! Bueno, bollito extremo Levanta usted la siesta, señora Bueno, cambiamos de ruta, ¿vale? Vamos a ir ahora a Porumu Es la idea, ¿vale? Pasar el ACID Skip ahora Y dejar a los vigilantes para antes del Hollow Knight Es la idea ¿Servita de la pose en medio de una batalla? Supongo ¿La utilidad? Supongo que ninguna, porque... ¿Qué más da? Vale Fua, no hay nadie de Hollow Knight por aquí, ¿no? Como persona que viene de familia del mundo del doblaje Te aseguro que hay un poco Bueno, ojalá tener la cuenta corriente Y no la voz, la verdad, estaría mejor ¿Qué dice Silvia? ¡Ya! Está loca Es que Silvia había comido habichuelas con el SD Vale, Zax Si ahora tengo... Tengo ahora a los vigilantes antes del Hollow Knight, ¿vale? La infección no está activada porque no he despertado a Lurien ¿Cómo voy hasta Umu? Creo que era desde Cruces, ¿verdad? A la izquierda Por abajo Vale, vale No me acordaba bien Vale, vale Ok, a ver si no me pierdo mucho Tengo que cruzar la zona de los gusanos otra vez a la izquierda, ¿verdad? ¿Qué bebo? Un té verde del Mercadona que está buenísimo Se llama Kyoko Japonés Está buenísimo, ¿eh? Y es healthy, ¿eh? O sea, no te lleva absolutamente nada O sea, es agua y té Ya está Nada Desodorante, sí Sí, es desodorante ¿Qué pasa? Me gusta el desodorante Baja de izquierda full Vale, vale Por los gusanos Creo que ya me acuerdo el camino Es por aquí Sí, es por aquí Es por aquí Es por aquí Es por aquí, es por aquí, es por aquí Sí Sí, ¿verdad, Zax? Sí, efectivamente Efectivamente Oh, oh, no, mosquitos No, no, mosquitos, no Bueno, moscas, oye, lo que sea eso Vale, vale Estamos bien Estamos bien ¿Dónde estoy? Vale, esto son las moscas Vale, es por aquí Puto, 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 puto Vale Vale ¿Por qué voy por aquí? No lo sé, la verdad Se puede ir por abajo igual Por la plataforma Pero yo que sé Ahí está Vale, alright Recen por mi alma 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 ¡Vámonos! Vale, tranquilidad Hola, baby ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vale Destruí Dax ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Arregla Tiene fuerte Y destructora Así es Bueno No sé de qué habláis Pero a todo, sí Blackboard 2 Bueno, bueno Oscar, bueno Bueno, 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 bueno Ahí Voy a dejar de mirar el chat Gracias Fúria 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 Dals caiguts Para que Ciro No se entere Viva 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 ¿Cómo estás, caray? Míndeme si es también la puta mierda esta de Medusa Tiene harto Viva Venga Venga Vamos allá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cuándo salta la araña de aquí? Si tú lo sabes dímelo porque no lo entiendo. ¿Cuándo salta la araña? Que a veces salta y a veces no. O es totalmente random que salte la araña. bueno. Ya está. ¿Qué pasa de ella? No ya es que me quiero activar la furia. No si es que me quiero activar la furia. Por eso no. Furia a los caídos. Bueno, y este señor Venga Tenso estoy, Dios, Virgen Santa Venga Pero como no te voy a querer Si conjuntas tus ojos Con tal camiseta Es que me puto enamoras Pirata Por favor, por favor Que al final que tengo que comerte el escroto Delante de la gente Me van a manejar de Twitch Muchas gracias, bello por la resub tres meses Ya ves que hice eso Me hice caca encima, así que yo solo crack Pero Silvia, ¿qué cojones estás diciendo? Vale Aquí baja una araña, ¿vale? ¿Dónde estás? Ahí viene Me da miedo, lo siento Vale, vale, uf Que estoy temblando, tío Puedes dejar de temblar Dios Fue esto aquí ahora La Olvos en Minibus en Tesequiro Cojones, temblaba menos en aquella Que en esta Estos nervios de los huevos, tío No es posible Te voy a dejar que me ponga más tensa En la otra que en esta, tío O sea, en esta que en la otra Por Dios Relax Voy a resub y me voy Que no quiero hacerme spoilers Y suerte, guapetón El domingo haré Dar sus dos Yil Para que puedas estar, bebé Por eso mismo tuve que dejar El Phantom Pain Señor temblores Vale, relax Joder, de verdad Estoy muy nervioso Venga Joder, de verdad Joder, de verdad Hostia, putoazo Silla para abajo el cabrón, eh Uh, venga Dos de tres Me ha ofrecido Para el lunes El contrato del señor del piso Ole, ole Ya está, ya está Vamos, vamos Es viernes hoy, eh Recordadlo Que viene la party Hace veces he hecho un nefio, hombre Claro Pero bueno Ya salgo Está, ya está, ya está Lo hemos de Peter, pero póntelo Cuando tocas fondo, no te queda un camino ¿En serio? Vámonos a Gandía Shore A relax ¡Hostias! ¡Me he cagado! Guardado ese agujero ¡Vámonos! 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 Aquí no había un tío No, aquí hay un tío Mejor huevos Ahí está O un tío O un bicho Ahí está Bajas, hijo de la grandísima puta Nada A verón Bajas 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 Ay, ay, ay Son todos desgracias ¿Es distant? Sí Bueno, a ver He cambiado la ruta, ¿vale? Antes tenía Los vigías Los hacía antes de Umu Y hacía luego Y mi Distante era Umu Pero sí O sea Nunca había llegado al boss De antes del Hollow Knight Pero claro Yo es que antes tenía Antes del Hollow Knight Tenía el nido profundo Lo que acabo de hacer ahora Vale Vale, vamos Vale 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 Vámonos Pa' vigías Na, 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 na La ardilla Ceja Jejeje Viva Betty Viva 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 This is my last war Furia a los caídos La Ardilla Ceja Jejeje La Ardilla Ceja Jejeje 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 Vitorin Muchas gracias Bueno A ver, ¿eh? A ver que sale Eh ¡Echa pa' allá! ¡Echa pa' allá! A ver, ¿eh? ¿Echa pa' allá? A ver, ¿eh? A ver, debe ser buena onda Vale ¿Dónde estás? Tim, pam, pum Voy a mirar abajo, no puedes decirlo o hacerlo otro O sea, no hace falta hacer las dos cosas a la vez Vale, por aquí ¡Ya hemos llegado! Cáscara fuerte Como mi escroto Relax Concentration Fuera música porque si no no los escucho Ya que está rápido ¿Algún día querrá hacer algo más tocho aquí? En principio no Pero vaya que lo peor de esta rune Son estos y el Hollow Knight Estos son los peor de largo O sea, seguramente llegue a más de una Y más de dos Y más de tres Limpio hasta aquí Rema bien ahora Let's fucking freaking fucking go Venga No, no voy a decir No voy a ver ¿ foram tocho aquí? No voy a ver No va a perder Oof. Oof. ¡Vamos! Estoy bastante cómodo con esto y me da miedo estar tan cómodo, tío. Estoy tan cómodo, o sea, cómodo en plan, veo, tal, sé dónde ir todo el rato. ¡Uf! Ay, 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 son todos desgracias. La verdad es que llevo a Hollow, güey. Si no te gusta, Lori, ¿por qué no lo hacen? No hit. Porque no, no, creo que no hay strass para eso, o sea, yo no quiero inventar nada. Se lo quiero robar. Pues las haces. No. No te gusta la mujer porque no lo hacen no hit. Vale, el Hollow Knight no te pongas nervioso, o sea, Hollow, Fien, fresco, pam, pim, para arriba, para abajo. Viene, tal, izquierda, derecha, salto, pam, por arriba, dash, pogo, pum, pam, magia, aquí, pum, fácil, pam, pam. El Hollow fresco, el Hollow ágil, el Hollow pan. Ahí, que, pum, tal, venga, no sé qué, tal. Pim, zoom, fan, arriba, abajo, izquierda, derecha, izquierda, pum, sí. Venga, ya está. Tú, ven pa' acá. ASMR, lluvia. ¡Venga, ya está! Me he cagado, creía que lo mataba de dos Pero no llevo la furia y lo he matado de tres Y casi me tiro para delante Y casi me tiro para delante Sí, un poco de dropeo, no sé por qué, pero lo hay Yo estoy viendo un ping de dropeo, eh Por Dios y por España y por la Virgen, venga, vamos Oh, Dios mío 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 Venga Fue alertas Buena chat Ay Dios Nos vemos al otro lado Buena chat 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Punta.